Deprisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia. Están todos invitados el próximo jueves a las 8 de la noche. Este programa sale al aire compartiendo la visión edición especial. Nos vamos a Miami Lakes con nuestro invitado salmista Iván Terranova. Está vía Skype. Elaine, muchas gracias por la participación que me estás dejando aquí en este lugar. Y muy feliz de poder compartir en tu programa Compartiendo la Visión. Esperamos que sea del agrado de toda la audiencia y poder traer algo interesante y algo que pueda ser de mucho provecho para tu audiencia. Así que nos estaremos viendo pronto. ¡Ahí nos vemos! Son la esencia permanente de la vida.